Doctor Pedro García, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Gracias. Bueno, agradezco la invitación en este momento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con nuestra visión central. En algún momento, algún familiar o un paciente se nos acerca y nos dice Doctor, tengo mácula. Y nosotros tenemos que responderle. La mácula no es una enfermedad. La mácula es una partecita de una estructura grande que se llama retina y obviamente está en el interior del otro. Entonces, quizás esa persona o ese paciente quiere decirnos que tiene una maculopatía. Un problema en la mácula. Hay diferentes tipos de maculopatías. Hay maculopatías postraumáticas. Hay maculopatías por un problema vascular. Hay maculopatías tóxicas. Hay maculopatías por enfermedades sistémicas como diabetes. Y también hay un grupo de maculopatías que tienen que ver con la edad. A este grupo de maculopatías con edad le ponen un nombre y se llama degeneración macular relacionada a la edad. Y es un grupo de patologías en el cual el grupo etario es en pacientes de la tercera edad. Más específicamente a partir de los 60 o 65 años. Entonces, ya estamos ya posicionados en cuál va a ser nuestra, cuál es la población a la cual esta enfermedad va a afectar. Entonces, iniciando con la presentación, nos ponemos, vamos a dar unos tópicos muy básicos y sencillos de dónde es que se va a localizar esta enfermedad. Como ustedes pueden ver en la figura, el ojito. El ojito tiene varias partes. De afuera hacia adentro. El interior del ojito, todo lo que ustedes pueden ver en color naranja o medio rosado. Con unos vasos sanguíneos, con unas venas y arterias. Toda esa estructura interna es la retina. Es quizás, quizás la parte de la estructura quizás más importante para lo que es la visión. La retina, como verán, es grande. Reviste toda la parte interna del ojito. El centro de la retina es una retina modificada, súper especializada, que se llama mácula. Entonces, retina periférica y la retina central. La retina central es la mácula. ¿Para qué me sirve la retina periférica? La retina periférica la utilizo para ver visión, para tener mi visión periférica. Para ver el paisaje. Salgo por la ventana y veo todo el paisaje, todo panorámicamente. Ahí estoy utilizando mi retina periférica. Y la mácula, que es el centro, la utilizo para ver cosas más finas. Cosas que necesito ver detalles. Cosas que, por ejemplo, ustedes pueden estar viéndome ahorita a mí, pero también ven periféricamente. Pero si quieren ver mis lentes, ahí están utilizando ese centro de la retina. Están utilizando y están viendo con su mácula. La mácula me sirve para qué. Estoy manejando, veo el infinito. De frente, veo el semáforo, veo el peatón. Mi mácula me sirve para ver a nuestros familiares, para ver el rostro de nuestros familiares. Y también utilizo mi mácula cuando hago la lectura, para ver detalles de palabras, detalles de una letra. Vean esta figura que llama bastante la atención. Vean unos segundos esta figura, concéntrense mirando esta figura. Vean ahora el centro de la figura, exactamente el centro, ese puntito amarillito. Ustedes están viendo el centro, están utilizando su mácula. Lo que está en la periferia, inconscientemente también la están viendo. Y ahí están utilizando su retina periférica. Creo que con este ejemplo ya marcamos bien la diferencia de que hay dos tipos de visión. La visión central y la visión periférica. Entonces, esta enfermedad va a, de alguna manera, lesionar esta zona de retina central, la mácula. La degeneración macular relacionada a la edad es un problema específicamente de la mácula. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener en la dificultad para ver nuestra visión central? Poco a poco se va a ir deteriorando. Hay otro detalle más. No puedo ver detalles con fineza. Ni de lejos, ni de cerca. Pero sin embargo, recuerden que la visión periférica nunca en ningún momento se va a ver alterada. ¿Cuáles son los síntomas? La persona, el paciente, le va a decir que su visión central está disminuida. Ve borroso en el centro. O de lo contrario puede decir que en el centro ve una mancha. Puntual, ya sea un punto, ya sea una mancha. Pero siempre en el centro de la visión es donde va a estar afectado. O de lo contrario les puede decir, yo veo, cuando hago mi lectura, veo el centro de lo que estoy viendo, cierta deformidad. Deformidad visual, que se conoce como metamorfosis. La degeneración macular se clasifica básicamente en dos tipos. Una de ellas... Es la degeneración macular de tipo seca. Es decir, cuando examinamos el ojito, vemos el interior del ojito, vemos la retina, es decir, hacemos un fondo de ojo. Vamos a ver que en la mácula, lo que está aquí, esta zona de aquí es la zona macular, que está cerca al nervio óptico. Esta zona macular va a tener cierta alteración. Y en este caso, hay la formación de unas lesiones amarillentas puntiformes, tal como ustedes logran ver aquí la atribución. Si vemos, si hacemos un corte esquemático y vemos esta zona macular de perfil, tenemos aquí este dibujo. Estas son las capas de la retina. Esta es la última capa de la retina. Y entre la última capa de la retina y la otra capa, que es una capa muy vascularizada, que se llama coroides, empieza a acumularse unas sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho tienen un tinte amarillento con un pigmento que se llama lipococina. Esta sustancia de desecho, por alguna razón, y no sabemos realmente cuál, el organismo no lo puede eliminar. Se va acumulando, se va almacenando debajo de esa última capa de la retina. Y aquí aparecen como unos pequeños montes, ¿no? Color amarillo, como ustedes pueden ver. Esto es visto de perfil. Si lo vemos de frente, vamos a ver esta figura, esta foto real. Una retina, se ven una cantidad de puntitos amarillos. Estas lesiones tienen un nombre, se llaman drusas. Entonces, cuando hacemos el fondo de ojo y vemos estos puntitos amarillitos, que son drusas, decimos, ya podemos dar un diagnóstico. Y el diagnóstico es de generación macular de tipo húmedo. Este tipo de degeneración macular es la más común a comparación de la otra. Más o menos el 80% de los pacientes que tienen degeneración la tienen de tipo seca. Como en este caso. El detalle con esto es de que son maculopatías que van avanzando muy lentamente con el tiempo. O sea, son progresivas. Generalmente son asimétricas. Es decir, una mácula puede estar más alterada y la otra puede estar aparentemente bien. Pero el avance es lento. Y con el tiempo, esto de acá, se sigue, sigue. La retina ya empieza, la mácula en sí, ya empieza a atrofiarse. Todas las capas de la retina empiezan a adelgazarse. Y esto va a llevar a una atrofia marcada de la mácula. Lo que se conoce como una atrofia geográfica. Es decir, la lesión ya avanzó con el tiempo. Y la visión central cada vez va a ir disminuyendo como una atrofia. La segunda forma de presentación de la degeneración es la forma húmeda. La fisiopatología es diferente. Aquí no hay acumulación de estos desechos de hipofusina. Sino que la retina, igual la mácula, se sigue adelgazando con el tiempo. Se adelgaza tanto la última capa de la retina, que la siguiente capa, que se llama coroides, esos vasos sanguíneos empiezan a proliferar y a invadir la zona de la retina. Brota desde donde está, brota hacia la retina. Invaden, son vasos sanguíneos, neovasos sanguíneos que van invadiendo lentamente esa zona central. Y como son vasos sanguíneos inestables, vasos, la pared de los vasos sanguíneos son tan frágiles que se rompen. Y sangran. Se rompen, sangran, coagulan. Se rompen, sangran, coagulan. Y esto es todo un ovillo de neovasos. A esta lesión se le llama membrana neovascular. Y se caracteriza por unas microemorancias en el centro de la retina, en la mácula. Y esto, lógicamente, también va a traer problemas de los vasos. Por eso se llama degeneración macular de tipo húmeda. Porque tiene que ver con microemorancias. A diferencia de la anterior, Z, porque ahí no hay ningún componente neovascular. Para buena suerte, esta forma de presentación es la menos común. Y del 100% de degeneraciones maculares, solamente del 10 al 20% hace la degeneración macular de tipo húmeda. El avance es mucho más rápido que el anterior. Es un poco más complicado. Es más, se complica más aún cuando este paciente no es detectado a tiempo. ¿Por qué? Porque estas microemorragias van a coagular por sí solas. Pero al final van a dejar una cicatriz. Y la cicatriz, como todos hemos hecho heridas en la piel, sabemos cómo es una cicatriz. Y en el centro de la mácula, la cicatriz es una lesión irregular, es una lesión fibrosa. Que ya no hay mucho por hacer. Hay factores de riesgo para que los pacientes hagan degeneraciones maculares. Tener en cuenta a uno la edad. En promedio, 60 años para arriba. Y si tiene problemas, síntomas, ya podemos ir pensando en una degeneración macular. Generalmente es en el sexo femenino. Y lo otro es el factor genético. ¿Por qué? Porque no todas nuestras pacientes adultas mayores van a hacer esta degeneración. No todas. Porque tiene que ver mucho lo que es la parte genética. Por eso algunos lo van a hacer, otros no. Hay otros factores que sí puedo yo de alguna manera modificar. Uno en la dieta, dieta rica en grasas saturadas, sí, ya, a poder hacer quizás para que brote esta lesión. El sobrepeso. El consumo de cigarro, de tabaco. Eso sí está demostrado de que sí puede, de alguna manera, desencadenar nuestra degeneración. Hay mojitos ya predispuestos genéticamente. La hipertensión arterial, enfermedad arterios crótica. O sea, bueno, la mayor parte del sexo es en las mujeres que van a tener más enfermedades. ¿Cómo diagnosticar? El médico, el colega del primer nivel de atención, el médico general, tiene las herramientas suficientes para poder ya diagnosticar una degeneración macular. ¿Y cuáles son? Uno, la prueba de visión, la agudeza visual. Una cartilla dispuesta a seis metros, le hace la agudeza visual, y si su visión está baja, y si tiene la edad, entonces podemos sospechar. Pero necesita más herramientas. Esta cartilla que ustedes ven aquí, este papel cuadriculado, que lo conocemos, que puede ser en fondo blanco o fondo negro, y en el centro tiene un punto negro. A esta cartilla se le llama la cartilla o regía de Abster, que es muy útil para afinar nuestro diagnóstico y apuntar a una posible degeneración macular. Entonces, pero hay ciertas reglas que debe cumplir para hacer la prueba con la cartilla de Abster. La distancia tiene que ser colocada a 30 centímetros, tiene que estar utilizando su lente paciente, su lente para mejorar su visión de cerca, hay que tapar un ojito, y el otro ojito que está destapado, le decimos que mire este círculo negro que está en el centro de la cuadriculada. Y le decimos que él mismo dibuje, o que nos diga cómo está viendo ese círculo negro. Entonces, cómo observa ese círculo negro central. Entonces, la persona paciente nos va a decir esto. Primero las líneas nos va a decir, puede estar irregular, pueden estar de manera ondulada, inclinada, ondulada, o quizás están deformes las líneas. Y la coloración también, qué color ve este papel, qué color parece que es, y nos va a decir que es un color gris, o quizás que ve borrosa. Entonces, este es un esquema de cómo es que vemos el punto central normal, y al costado, la deformidad de las líneas, o quizás también de la mancha negra, y eso ya nos está diciendo que se pasa, que es muy probable, que tenga ya una de que dar eso. Entonces, como ven, el diagnóstico es muy, muy sencillo. Y lo otro, pues, es hacer el fondo de ojo. Con nuestro obstacoscopio directo, vemos la mácula, ya sabemos cómo es una mácula normal, y si vemos el centro, con esas lesiones, ya sean formes amarillentas, o sangre en el centro, ya se nos afina más allá. ¿Cuál es el tratamiento? Para la degeneración macular de tipo seca, en sí, estas patologías no son quirúrgicas. Solamente damos, entre comillas, unos paliativos, o tabletas que son un concentrado de vitaminas, minerales, antioxidantes, que tienen aquí las concentraciones, que son dos en altas, que lo único que hacemos es, como es una enfermedad progresiva, lenta, lo que hacemos es, alargar un poco, de que su visión central, no se apague, en un tiempo muy corto. Y para la degeneración macular de tipo humedad, para las membranas neovasculares, ahí sí el tratamiento, es mediante un procedimiento, la aplicación de un medicamento, vía una inyección intraocular. El medicamento, hay dos tipos de medicamentos, uno es, se comercializa con el nombre de Ducentis, y el otro, se comercializa con el nombre de Avest. Son inyecciones, este, intradictas. El oftalmólogo ya, pues, tiene que aplicar estas inyecciones, para de alguna manera, lo que hace esto es, atacar esos neovasos que están proliferando, y de alguna manera los cauteriza, los seca, los aplata, ¿no? Para tratar de conservar la visión central, lo más sana posible. Pero mucho tiene que ver, cuándo aplicar este medicamento. Por eso es, obviamente, mucho mejor detectar a tiempo, para que el tratamiento, aplicado, nos dé un mejor pronóstico lindical. Bueno, si tuviera alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Pedro García Rodríguez, especialista en oftalmología, especialista en retina, del Instituto Nacional de Oftalmología, y no del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir a través del chat, para ser respondidas al final. Doctor, nos han preguntado con respecto, a si existe algún tipo de tratamiento, tratamiento quirúrgico, para la degeneración macular. Ya. La degeneración macular, no tiene un tratamiento quirúrgico. No, no hay, no existe. El único tratamiento es, dependiendo de qué tipo de degeneración es, si es seca, su concentrado de vitaminas, minerales, antioxidantes, y si es húmeda, ahí sí viene el procedimiento, que es la aplicación de la inyección, este, intraocular, con el medicamento, según, en el hospital donde acudan, los amólogos donde acudan, les indica, ya sea, en tu centro, ya sea, en la base. Generalmente, en los hospitales, este, nacionales, lo que aplicamos es la inyección de, ya, pero no es quirúrgico tratamiento. Importantísimo, doctor García. Nos han preguntado también sobre, el pronóstico de la degeneración macular, es reversible, con el tratamiento, deja de avanzar, ¿cómo sería el pronóstico? Mire, el pronóstico visual es bien reservado. Son enfermedades progresivas, muy lentes, sobre todo la, la seca, eh, eh, para que llegue, eh, la aparición de brusas, hasta una atrofia geográfica, lleva bastantes años, bastante tiempo. Si lo detectamos a tiempo, le damos el suplemento bioral, y alargamos ese tiempo, para que no llegue a degeneraciones geográficas, una atrofia más marcada, le alargamos su misión para que se conserve mucho más tiempo. Pero si son, progresivas. y como, eh, había visto la, de tipo húmeda, esa sí es la más, eh, es la más, de alguna manera quizás aguda. Eh, la baja de visión es más brusca. Yo estaba viendo bien, pero, la, la, la membrana cardiovascular crece lentamente, pero cuando empieza a sangrar ya, como he visto la foto de SARS, es una hemorragia, en el centro, bruscamente se le va la visión, quizás de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya sangró. Pero para que sangre, ha tenido primero que los vasitos, así proliferando, naciendo lentamente, también tiene su tiempo. la idea aquí es, con los síntomas, el paciente ir a su centro, y, y, diagnosticarla bien, ¿no? con el fondo de ojo, y, y las otras cosas que le sirven. Importantísimo, doctor García, muchísimas gracias. Nos preguntan a través de chat, doctor, ¿el uso de warfarina, puede afectar para la progresión, de la progresión de la enfermedad? La warfarina, pues, es un, este, anticoagulante, de alguna manera, puede influenciar, pero, según la literatura, no hay una relación directa. Yo consumo warfarina, ¿me va a hacer una degeneración macular, al 100% de él? No. Porque tal vez no tenga la degeneración, este, macular de tipo, este, húmeda, ¿no? Entonces, pero si todo paciente que está, medicado con warfarina, sí le tiene que ver, pues, el oftalmólogo, ¿no? Para ver si es que tal vez está la membrana brotando. Y ya va a darle los consejos, o algún tratamiento preventivo. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Doctor, nos han preguntado con respecto al uso de tamoxifeno, si está relacionado con la degeneración macular. ¿El uso de tamoxifeno? Perdón, ¿el uso de qué? De medicamentos como tamoxifeno. Ya. No hay una relación directa. Importantísimo, doctor. Y nos están preguntando también a través del chat, nos dicen así. Bueno. Buenas tardes, quisiera saber hasta cuántas veces se puede aplicar el abastin y el paciente puede perder totalmente la visión y si puede presentarse en ambos ojos. Ya. Aplicar la inyección de abastin es para ya la degeneración de tipo húmula, cuando ya hay la membrana nevascular. Teóricamente, según la literatura, para abastin son tres dosis. Tres dosis y se aplica una cada mes. Si después de la tercera dosis, después de los tres meses, vemos los resultados al mes, o sea, al cuarto mes, vemos los resultados mediante ya unos exámenes un poco más especializados que la tomografía de coherencia óptica de la mácula. Entonces, ahí sí ya vemos si es que realmente la membrana nevascular está totalmente aplanada o ya está eliminada. Pero muchas veces hay que volver a aplicar la exámenes de abastin, porque a veces hay rebrote de esta membrana nevascular. Importantísimo. Doctor García, nos han preguntado también. Dice así, con una degeneración macular relacionada con la edad, ¿se puede llegar a perder la visión por completo? ¿O solamente la visión central? Como ya saben, hay los tipos de visión, la central y la periférica. La visión periférica nunca se va a ir. Nunca se va a apagar. Solamente la visión central. A menos de que tengan una patología más asociada. Y eso es el glaucoma. El glaucoma sí tiene que ver mucho con la visión periférica. El glaucoma sí se va a ir robando lentamente la visión de los tratados. Puede existir otra enfermedad y hacer interés. Pero solamente se pierde la visión central. Importantísimo, doctor García. Muchísimas gracias. Nos preguntan así. Si un paciente es detectado a tiempo y es tratada la enfermedad, ¿cuánto tiempo de visión o años tendría el paciente? Gracias, Nois. Eso es un poco difícil de pronosticar. Mucho va a depender de cuál tipo sea. Va a depender en qué estadio cada uno está. Y cuánto tiempo se le ha dado el tratamiento. Es un poco difícil de pronosticar cuánto tiempo queda la visión. Importantísimo, doctor. Doctor, nos ha preguntado si se puede presentar en ambos ojos. Las degeneraciones maculares generalmente son unilaterales. Generalmente son unilaterales. Las membranas neovasculares, el mayor porcentaje es unilateral. Pero también puede brotar el hemotrófito. Puede brotar el hemotrófito. Importantísimo, doctor. Doctor, con respecto a la prevención, ¿cómo podemos estar prevenidos ante la degeneración macular? Primero, acudir a su oftalmólogo de confianza para hacernos un fondo de orden. Desde ahí ya vamos a ver si es que hay cambios en la estructura anatómica de la mácula. Segundo, si yo tengo un familiar padre, abuelo, un familiar director que ha tenido degeneración macular, entonces está en mis genes que yo también lo puedo tener. Con mayor razón, visitar a nuestro almólogo de confianza. Si veo cambios en el patrón anatómico, se les hace unas pruebas más finas, la tomografía de la mácula, y con eso vamos a buscar. Lo otro es, como les había mostrado, el factor eléctrico, el consumo de cigarro y tabaco. Y el factor nutricional, consumir mucho lo que son verduras de tallo verde, que es el trócoli, el cinaca, el culantro, la zanahoria, también beneficioso para la retina, y lo que son pimentones y también los arándanos. Porque todo esto de aquí que les he mencionado, está en este suplemento de vitamina, minerales, y glucidantes, no tiene, pero en concentraciones que tiene, digamos. Entonces, cambiar nuestro, disminuir lo que son el consumo de carne roja y de grasas saturadas. Importantísimo, doctor. Nos preguntan así, ¿puede existir degeneración de mácula por traumatismo? No, ahí ya son otro grupo de maculopatías en general, maculopatías de tipo traumática, que también pueden cruzar con hemorragias en la mácula. La degeneración macular es propio de pacientes de cierta edad, tercera edad, pero después de un trauma no me va a condicionar una degeneración macular, pero sí una maculopatía traumática, que puede haber también hemorragias. Importantísimo, doctor García. Nos preguntan así, ¿cuáles serían las recomendaciones para el paciente con degeneración macular en casa? El paciente ya tiene degeneración macular, tiene que estar, bueno, orientarle de que esté utilizando su cartilla de Alzheimer. El oftalmólogo a veces puede, o fabricarlo en casa, ¿no? Con un papel cuadriculado, el oftalmólogo le enseña al paciente, pone, dibuja un punto negro en el centro de la cuadrícula y le dice, señora, cada cierto tiempo vea este punto, ¿no? Si usted siente o ve de que la deformidad de la cuadrícula o el punto central está cada vez más deforme, entonces visite a los oftalmólogos. Y lo otro es subir la visión central lejana, ¿no? Si usted siente que la visión está bajando, es hora de que ya venga a verlo, ¿no? Pero por lo menos debe visitar a su oftalmólogo por lo menos dos veces al año para seguir en la situación de su comportamiento. Importantísimo, doctor. Nos preguntan así, ¿cuál de los dos tipos de degeneración macular es la más agresiva? La de tipo 1, porque es un sangrado, una hemorragia. Entonces, la idea es que no llegue a hemorragia, es detectar cuando todavía está en fase membrana neovascular y ahí dale, dice, aplicar la simulación. Pero la más peligrosa es la humedad. Importantísimo, doctor. Nos preguntan así, ¿qué diferencia tendría la degeneración macular con el melanoma macular? El melanoma es otro grupo de patologías de tipo tumorales. Un tumor, el melanoma es un tumor, un tumor de una de las capas del ojito, que se llama macorosis. Es una tumoración, es un bulto que aparece en una parte de la retina, pero no necesariamente va a aparecer este melanoma en la mátula. Puede aparecer en cualquier zona de la retina periférica. Y tiene características muy diferentes a la degeneración en tipo 1. Son muy diferentes. Cuando examinamos, hay bastante diferencia. Importantísimo, doctor. Pedro García Rodríguez, especialista en oftalmología, especialista en retina del Instituto Nacional de Oftalmología. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? Visiten a su oftalmólogo de confianza, por lo menos dos veces al año. Cambiar nuestros costumbres dietéticas. Disminuir lo que son alimentos fritos en grasas saturadas, alimentos fritos en carnes rojas. Aumentar el consumo de frutas y de verduras. Los hábitos nocivos hay que erradicarlos al 100% de ser posible. Y acudir a su oftalmólogo. Importantísimo, doctor. Doctor, una pregunta también al chat nos dice así. Si la luz azul en exceso, como el uso de celulares, tablets y computadoras, puede causar degeneración de mácula en personas menores de 50 años. El uso de... Todos tenemos ahora dispositivos electrónicos que eviten cierta radiación. No hay una relación directa para que en el tiempo me ocasione una degeneración mácula. No hay nada. Sí me va a traer otros tipos de problemas visuales, sí. Pero no directamente una degeneración mácula en el tiempo. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Pedro García Rodríguez, por esta excelente telecapacitación. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchísimas gracias. Lo esperamos pronto. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Fotomología y a todos los participantes por participar en nuestras telecapacitaciones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.